¡Suscríbete al canal! Hasta cuando te pones delante del espejo y te arreglas las cejas y te subrayas los ojos y la boca, que eso no es malo, pues si lo haces también porque das gusto a nuestro Señor, no va mal. Ese es el secreto. Gracias Padre. Enseñó que uno puede encontrarse con Dios en lo de todos los días. El secreto está en convertir todo lo que hacemos en oración. El trabajo, el descanso, la diversión. Así lo hizo Jesús. Y si buscamos imitar su vida, también estaremos tratando con Dios durante todo el día. Vamos a tratar a este Dios nuestro, que nos quiere como un amigo, como un padre, como un hermano, que es el amor de nuestros amores. Y si le buscamos, lo encontramos. Y si le encontramos y le tratamos, el amor crece. Aparecerán unos jóvenes que explicaron cómo se esfuerzan por vivir su fe en nuestra época y por qué lo hacen. Vivir una vida de fe, quieras que no, pues hace que vayas con más seguridad por la vida. You always have a support network. Es yo, así que es mi personalidad. Es todo eso. Es todo lo que hace sentido. Es asegurarse de que mientras vivo mi vida, Dios es parte de todos los aspectos de mi vida. This is a period in our lives when most people, I think, are searching for a meaning, really searching for what to center their life in. And I feel very blessed in that I am not, I don't feel like I'm searching. I feel like I have that grounding in God and in my faith. El Señor está muy cerca. Lo tenemos dentro de nuestra alma en gracia. Está deseando que le tratemos. Cuando queréis, podéis poneros inmediatamente en trato con Dios. Cercare de tener presente Dios en el fondo de la tuya jornada, esto es importante. Lo hago a través de los momentos de pregüera que tengo durante el curso del día, en los que paso del tiempo que solo dedico a Dios. Con las pregüeras que pueden ser pregüeras a formule fissa, puede ser un rosario, o por ir a la mesura. Cerco de participar de la mesura todos los días cuando me es posible. O anche con dei momenti di pregüera personale, un dialogo con Dios a tu per tu, yo y Lui de soli, per cercare de frequentarci e conocerci un po' di più. Dile con naturalidad lo que te sucede en la vida. Tus preocupaciones, tus deseos de conocerle más, tus deseos de ser más fuerte, tus deseos de ser más eficaz, tus deseos de ser más amable, tus deseos de ser más luz, más sal y más fuego. ¿Qué es lo que te falta en la tierra? Fuego, el fuego que vino en la calle. Estás hablando con Dios en tu cabeza, y en cuanto extraño es suena, siento que en algunas formas, Él está respondiendo en una manera muy espiritual. Obviamente no escucho una voz en mi cabeza diciendo, «Catherine, hola, esto es Dios hablando». Ahora no creas que te hablará a grandes voces al oído. Habla a través de acontecimientos del día. Habla con emociones de la voluntad. Habla con inspiraciones al entendimiento. Pero me siento que la oración es solo sobre, «Buenas tardes, Dios, ¿cómo estás?», ese tipo de cosa. O sea, solo diciendo, «Oh, estoy realmente finding esto difícil, por favor, dame la gracia para pasar este examen». Y le cuento lo que hice en el día, el partido de fútbol que me jugué, el examen que estoy estudiando, en lo que me fue bien y lo que me fue mal. Tratar a Dios es llegar a enamorarse de Él, es llegar a querer lo de veras. Y es llegar a la intimidad. Y es algo que ha cambiado mi vida de prensa, Y también ha cambiado mi visión, y también ha cambiado mi estudios. Y me siento que esa comunicación con Dios, en una manera muy espiritual y personal, me ayuda a ser más fuerte, y me ayuda a través de los momentos difíciles. Y la verdad que es como el combustible del día a día, así como vos necesitas comer todos los días para tener pilas, yo la verdad que necesito de rezar todos los días un rato para encontrarme con Dios y con Jesús concretamente, que me va ayudando a llevar las cosas del día a día. Dio per mí, que no es un Dio magari lontano, ma appunto un Dio al cual chiedere aiuto, con el cual pasare de momentos, como magari, para poderles raccontar sia magari de las mismas preocupaciones, si hay mis deseos o a confiarme, ad ejemplo, de las personas caras, que sé que son en dificultad, o también de mis amigos, pregando por ellos. Y entonces, con ganas y sin ganas, irás todos los días a hacer un rato de oración, o en tu casa, o en la calle, o en la oficina, o en la universidad, o en el taller, o en la carretera, en el camino, o en la iglesia. Junto al sgarario, que allí está Cristo Jesús, el hijo de Santa María. Especialmente aquí en Nueva York, donde todos están tan ocupados, y realmente se acostumbran en las emociones de estar aquí, es muy fácil de olvidar que tu trabajo de oficina y tu trabajo creativo no es el de-all y el de-all, que todo esto es un modo de estar cerca de Dios. Así que Massa es un momento que tengo que preparar en mi día para asegurar que encuentro el tiempo para ir a Massa, y eso es un reminder de mí cada día de que, oh, es más importante cuando tengas al Señor, comienzas diciéndole, Señor, creo firmemente que tú estás real, verdadera y sustancialmente presente, Jesús, hijo de María, hijo de Dios vivo, oculto en las especies sacramentales, con tu cuerpo y con tu sangre, con tu alma y tu divinidad. Y después, te lo imaginas como es. Maravilloso. Dios verdadero y hombre verdadero. Y le cuentas tus cosas, tus penas y tus alegrías. Y le cuentas las penas por las que pasa la Iglesia, que son tantas. Le cuentas las penas de la humanidad. Y le pides por toda la humanidad y por toda la Iglesia. I was meditating while I was working one day and I was thinking about what I wanted my signature on the bottom of my pots to be and I came up with the symbol of the two squares, the center one representing that God is the center of my life and this little tiny one over here representing my journey to get to know Him better and to find and discover Him and when you're throwing on the bottom of the pots there's usually concentric circles and so the squares we're sitting and depending on the size of the pot they get closer together or farther apart and so represented a reminder to me in my work to remember God and to think about me always moving closer to Him no matter what I'm doing. when the people are convinced that the work is a medium not only of subsistence but of sanctity they will try to offer to God something well done. we work a little bit more or a little bit more without complaining and we offer it so that one of our friends will be better or so that in the world there's a little bit less suffering to be young and catholic is exciting but also a little bit but also certainly difficult. there are some times when I feel like he's sitting right next to me and like holding my hand and laughing with me and there are some times when I really have to reach to find Him. Those are the times when I'm really happy that I have a wide circle of friends because I feel like for me the easiest way to find God is to find in other people. That being with other people is a reminder of God's presence. Yes, it's been hard at times. Yes, it's been hard to go every Sunday to church. Yes, it's been hard to not do certain things that the catholic prohibits before marriage. Yes, it's been hard to do that but more than anything it's been a rewarding experience and it will continue to be and I believe that it should be shared with as many people as it can be. Every person I interact with I offer them you know some of a piece of the love and a piece of the family. La fe y la moral no la hemos hecho los hombres. La moral es de consecuencia de la fe porque es la fe vivida y la fe está revelada por Dios a través de los profetas primero y después a través de Jesucristo a su hijo que ha subido a la tierra. La iglesia tiene todo eso en depósito intangible lo podrá aclarar no lo puede oscurecer no lo puede contrarre 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 pero para poderlo amare Sant Agostino dice no se puede amare quien no se conoce y entonces quiero conocer más Dios para poderlo para poderlo poderlo para poderlo para poderlo Soñé a Dios que haréis cortos la verdad que esa frase la aplico a todos o sea, qué sé yo por ejemplo, no sé me fue mal en un examen y digo, bueno Soñé a Dios que haréis cortos ya voy a dar el próximo y me va a ver bien o estoy jugando al fútbol y vamos perdiendo muchachos hay que soñarles les digo entonces me ayuda a despegar en los momentos difíciles así que eso me anima mucho a decir, bueno las cosas ya van a salir mejor de lo que están pasando Preparaos, amar amar a Dios amar al prójimo y la mayor parte de vosotros tendrá que crear una familia un hogar y para crear un hogar es una necesidad tener un corazón grande corazón limpio Le dificultad appunto vengono anche da noi stessi oltre que dagli altri cioè anche noi dentro di noi abbiamo appunto dei desideri degli impulsi que son quelli que poi la gente ci suggerisce di fatto parlo con un amico la mayor parte de mis amigos me dirá no, ma tú devi avere rapportos sessuales con la tua ragazza porque si tú no hay dei rapportos con ella allora el vuestro fidanzamiento es incompleto e invece no, no es incompleto anzi es algo de más pura Yo no veo inconveniente que tengáis el retrato de la novia junto a una imagen de la Virgen las dos imágenes nos ayudarán a ser mejores quindi ci ayudamos en esto y nos ayudamos y nos ayudamos yo me he contado que con Federico estoy más atenta a mi vida espiritual y también también a él y también a él entonces nos ayudamos también a esto porque nos apoyamos completamente a Dios quiero respetar mi hija como ella quiere respetar porque sabemos que lo que vivimos ahora no es para ahora sino en vista de algo que será para siempre ¿Qué es la verdad? Lo que me parece es también que hay rupos entre algunos de mis amigos me dicen que tu eres catholico que no sabes que lo que haces es 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 no 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 que tu t'éclates, on voit jamais que tu te drogues alors que pour moi c'est tout l'inverse pour moi je m'éclate comme je le sens donc je m'amuse même mieux des fois et à la fin du lycée j'ai eu des amis qui sont arrivés qui m'ont dit finalement c'est bien parce que à chaque fois que tu viens à une soirée tu mets l'ambiance et sans te bourrer la gueule sans faire d'excès en fait tout simplement et donc du coup pour certains ça les a touchés et moi aussi ça m'a touché le fait que des amis me disent ça alors que l'alégrie est la conséquence de la paix et la paix est la conséquence de la guerre je parle de cette autre guerre que nous sentions depuis que nous avons commencé à avoir un rafaud quelque chose qui nous tire de la robe pour baixo et c'est quelque chose qui nous tire de l'arrivée et il faut savoir vendre et avec la grâce du Seigneur se peut vendre et se doit vendre et se vendre la vie de la christianité est exigente et beaucoup de fois on sient que l'air en contra de la corriente de la société mais Dieu nous donne sa grâce pour imiter la vie de Christ et ainsi, même si nous sommes fréquils et peu de choses, nous avons les meilleurs et doncs en sa bonde infinie de l'arrivée et doncs en sa bonde infinie de l'arrivée une approche de medios que sont les sacramentos pour que nous puissions caminer par cette terre tranquillement, serénes et quand nous rompons, nous arrêtons et doncs pour cela en ce moment, il y a un tribunal un tribunal esplendido divino que obrera lo divino parce que les tribunaux de la terre ont que obrar à l'humain et quand un reau se confiesa et dit que a commeté un crime le appliquer la loi le condena ici quand un reau se confiesa quand il dit qu'il a commeté cela et l'autre les crimes qu'il a commeté et il demande pardon et il a le proposit de ne pas de offender à Dieu c'est Jésus-Christ et le sacer dans son nom il dit qu'il a l'absolvue je vous remercie quand je suis allé à la confession je n'ai pas d'aider à la force que j'ai donné et le sentiment de libération et ce sentiment je ne peux pas trouver d'un autre ce sentiment de libération quand tu es vraiment sorry pour quelque chose et que tu dis à Dieu je suis désolé j'étais dans le mal je suis désolé il n'y a rien que je peux faire maintenant mais juste dire désolé avec un humble cœur et ça permet aussi de se rendre compte qu'on a vraiment offensé et que du coup on est pardonné vraiment concrètement si nous nous avons nous avons de Dieu nous nous apprenons de nouveau à Dieu notre Seigneur est bon est un padre il n'y a une ternure de mère et le sacerdote en personne Christi nous absolve nous perdons et nous retournons à l'estat de grâce tu te parece peu que ça mais il faut aller à la confesse même quand il n'y a pas un peu grand même quand il n'y a pas plus que pas leves ou faltants parce que la confesse est non seulement pour pardonner mais pour fortalecer c'est vrai que c'est un regal de Dieu le pouvoir confesser toutes les fois que il n'y a pas pour dire bon borroni cuenta nueva en piso de cero cero kilomètres eh bien quand je sors de la confession en général je suis très très heureuse enfin j'y vais souvent avec la boule au ventre et puis quand je ressors je me sens bien procurez que vos amis se confiesent les qui ont beaucoup de temps qui ne passent par le confesse se verront felices quand ils sont limpos comprendrez que la vie a un autre sens que c'est un parlement le plus grand la felicitat est une porte qui s'ouvre vers du l'autre c'est une phrase que m'a dit un ami qui me dit et qui me fait que pour être félix il faut éprir à l'autre non ne s'ouvre de soi-même mais aprire une porte vers du l'autre vers du l'autre qui s'ouvre qui s'ouvre je pense que vivre la charité est la plus grande de être un christian et de façon vivre notre faith je me souviens dans un programme après-school pour les filles qui n'ont pas de tant de ressources dans leur propre school Así que vienen a este lugar para ser desarrollados académicamente. Pues un tiempo de la semana que yo dedico a ayudar un poco, a poner mi granito de arena en la sociedad. Gracias, hijos míos, gracias junto a mi corazón de sacerdote por el empeño que habéis puesto en tantas cosas buenas. And charity is such a great way of reminding yourself, oh yeah, what's important is the people, what's important is helping others, what's important is not these silly things that are, not all these silly problems of my life. It's really keeping God at the forefront. Si algún día el Señor te quiere, de un modo o de otro te lo hará saber, porque santidad es una inquietud, un deseo muy grande de trabajar por los demás, de sacrificarte, y además un amor muy grande a Jesucristo en la sagrada hostia, un deseo muy grande de tratarlo en la oración. Claro, mi vida, yo es que me he enamorado de Dios y así procuro enamorarme cada día un poco más y me he sentido querido un poco más por Dios. Y tú para andar por los caminos de Dios tienes que ir un poquito confiando en el Señor. No seas desconfiado. Si sientes que te llamo, dile aquí estoy. Y si te encuentras débil, y bueno, yo soy débil, pero tú eres la fortaleza. Creo que es un ideal grande el entregarse a los demás, entregarse a Dios en la juventud, una causa que como que te supera ampliamente. En cuanto digas un sí grande y pongas los medios, estarás más contento y más bien. Tendrás que luchar. Después no te creas que eres impecable. Todos podemos cometer los errores y los errores más tremendos. Y creo que es atractivo. Entonces me sentí llamado, lo vi como una gracia especial, entonces claro que dije que sí. Y con este corazón hay que querer a todas las personas que queremos, y a Dios nuestro Señor, y a la Madre de Dios, y a la Iglesia, y a la llamada de Dios cuando Dios nos llama, que nos llama por amor también. Es el amor siempre, ¿eh? Canto desde que soy muy chica, me encanta cantar, y lo que más me gusta de cantar es que saco lo que tengo adentro mío, ¿no? Y que el resto me entienda, me encanta. Y algo similar pasa con mis amigas y con Dios. A Dios, a Dios lo tengo tan adentro mío que lo primero que me sale es transmitirlo. Muy bien, que el Señor te conserve esa voz tan hermosa. Vamos adelante. No todas mis amigas creen en Dios. Y cuando están tristes no sabes cómo decirles, o sea, cómo explicarles por qué no hay que estar triste en realidad. Bien, hija mía, me gusta que tengas esas preocupaciones, esos afanes. Y se convierte en una manera muy natural en lo que estás haciendo para traer tu fe a otras personas que te encuentras randommente. Y ellos ven, a través de la forma en la que te sientas, a través de tu alegría y tu mannerismo, que tienes algo que no tienen, y lo quieren. Tú puedes lograr que algunos de tus amigos tengan un encuentro con Jesús que pasa. Y para eso, poner los medios que ponemos los cristianos, rezar. Y después, estudiar, todos, ¿eh? Ya está. Y después la simpatía tuya, ¿eh? Y después un ratito de conversación oportuna. No con muchos a la vez, sino un apostolado de amistad. La amistad se hace de uno en uno, de una en una. Sí, muchas veces, digamos, ayudar a mis amigos a descubrir un poco lo que es la fe, y significa no, quizás, hablar bien esplicitamente, pero, como sea, vivirla, digamos, y, entonces, darles un ejemplo en este ámbito. Y tú habrás hecho una gran labor, tú serás un apostolado. Y sería un buen ejemplo para ellos decir, si están preguntando, ¿cuál de Dan es tan feliz? ¿Qué hace Dan tan feliz en la vida? Entonces, podrían decir, oh, quizás eso es lo que es. Y luego, estaría allí para hablar con ellos sobre eso. Para mí, no es mucho sobre eso, solo mostrarles, mostrarles cómo hermosa la feina puede ser. Y creo que si alguien ve eso, es difícil resistir. Es verdad que he notado esta diferencia en mi vida, que decía antes, entre la hora que soy cristiano y la hora que soy cristiano, y antes de convertirlo. Y, como me he dado cuenta de que mi vida ha cambiado mucho, y ha cambiado de mejor, quiero que también las personas a las que tengo, a las que quiero bien, puedan descubrir esta felicidad que te deriva de Cristo. Que es necesario removerse, salir de la comodidad, decidir sinceramente a ser cristianos, y pegar este fuego de Cristo a todos. La felicidad que tengo, por ejemplo, la felicidad que tengo de correr, por ejemplo, o de hacer arte, es temprano, es que viene y va. Tienes un malo día, intentando poner un pot, el cerámico, el clave no es un buen día de trabajo, y es desagradable, pero mi felicidad viene de algo más profundo. Es que está fundada por mi vida espiritual. Yo quería que vosotros os enamoráis de verdad. Yo quería que no olvidéis que el amor bien vale un amor. El amor con mayúscula. Bien vale un amor. Un amorcillo. Los míos, a enamorarse. Uno puede ser alegre, puede ser, puede tener momentos de felicidad, incluso sin la fe de. Pero cuando comienzas a vivir con Dios, con Dios, por Dios, esta felicidad se transforma de un momento de felicidad a una felicidad de fondo. La tuya vida es más bella, es más completa, es más llena, es más alegre, es más feliz. Y siendo feliz. Creo que la felicidad es algo de amor, realmente. La felicidad viene de amor. Y es algo que es bastante difícil encontrar, especialmente hoy en día, pero lo encuentro con la fe. Lo encuentro con la fe. ¿Tú te acuerdas de lo que decía el Señor? He venido a traer fuego a la tierra, ¿y qué quiero sino que se encienda? Y el Señor ha encendido tu alma de su fuego divino, de su celo, de su amor, de tantas cosas bellas y puras. Pues pega ese fuego a otras almas. Y estas a otras y a otras. Hagamos una hoguera. Una hoguera que pegue fuego al mundo. Una hoguera de caridad, de alegría, de felicidad, de limpieza, de bien. La hoguera de caridad, de alegría, de alegría, de la glía, de alegría, de laiza al final, de alegría, de alegría, de alegría, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!